Podría escribir todo lo que un día jodí, podría cantarte todo lo que perdí, pero no lo haré porque esto fue bonito Y solo quiero eso, acordarme de ti, de todos tus besos, de verte feliz, de salir ilesos, de aquellas batallas de almohadas que terminan en eso Que ya no quiero volver a ser el wey, ese que te hacía daño, en quien no podías creer, que ya no quiero volver a ser el wey, ese que una vez al año, siempre la vuelve a joder Y si te acuerdas de lo nuestro, siempre tendremos una excusa para hablar, y si algún día conmigo quieres escapar, ya tienes fecha y lugar, ya tienes fecha y lugar Y te recordaré, como iba a olvidarte si fuiste quien, cambió mi destino y lo hizo pa' bien, tatuada en mi piel para que dure siempre Siempre me acordaré, siempre me acordaré, de los sueños que teníamos tú y yo, que todo era mejor al lado tuyo, y que ni en un millón de años, yo esto lo reconstruyo Que ya no quiero volver a ser el wey, ese que ya no quiero volver a ser el wey, ese que una vez al año, siempre la vuelve a joder Y si te acuerdas de lo nuestro, siempre tendremos una excusa para hablar, y si alguna conmigo quieres escapar, ya tienes fecha y lugar, ya tienes fecha y lugar El 29 es nuestro El 29 es nuestro bar, una mesa para dos, una bebida pa' brindar por ti, por mi, por el Caribe, porque lo bueno no se olvide El 29 es nuestro bar, 1200 besos hay que darse, tranqui niña no hay que preocuparse, que hoy volveré a ser el tipo, aquel de quien te enamoraste Oh, 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 ese que te hacía daño, en quien no podías creer Oh, 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 ese que una vez al año, siempre la vuelve a joder Y si te acuerdas de lo nuestro, siempre tendremos una excusa para hablar, y si alguna conmigo quieres escapar, ya tienes fecha y lugar Y si te acuerdas de lo nuestro, siempre tendremos una excusa para hablar, y si alguna conmigo quieres escapar, ya tienes fecha y lugar, vamos a volver a quedar El 29 es nuestro bar, el 29 es nuestro bar El 29 es nuestro bar El 29 es nuestro bar El 29 es nuestro bar